Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un video buenísimo que estoy seguro que a cada uno de ustedes les va a encantar y es que la aplicación de la galería de nuestros teléfonos de Xiaomi acaba de actualizar con una nueva función que estoy seguro que nos va a explotar la cabeza y es que ahora vamos a poder seleccionar el texto de cada una de las imágenes que tengamos en nuestra galería así que no les hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video por cierto, lo voy a hacer aquí en mi teléfono personal al igual que ustedes e iniciamos rápidamente con este video, para este ejemplo voy a utilizar mi teléfono personal, el Xiaomi 12T Pro así como ustedes utilizan su teléfono personal, también yo utilizaré el mío es bastante sencillo, lo único que vamos a hacer es actualizar la aplicación de la galería es esta aplicación, primero quiero hacerles un ejemplo sin la actualización voy a tomar una foto rápidamente aquí a cualquier cosa que tenga texto y o número y voy a hacer la foto, muy bien, ingresamos aquí a la galería rápidamente y lo que vamos a hacer es tratar de seleccionar los números o algo del texto y ustedes van a ver que es imposible seleccionarlo e incluso no me aparece ninguna opción de selección que es lo que vamos a hacer, es vamos a actualizar a la última chicos la última versión que acaba de salir, que no lo encuentran aún por ningún lado vamos a descargarlo y actualizar nuestra aplicación de la galería y con eso vamos a tener una opción bastante interesante para eso van a ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video y es un link así como este, van a ingresar y por ahí que les aparece algo de publicidad pero debe de decir Xiaomi Gallery 3.5.1.0 Fersabala ahí está, 94 megas y vamos a deslizar hasta la parte que diga descargar archivo por ahí les va a aparecer una cuenta regresiva de 10 segundos solamente esperamos y le damos en descargar, nos aparece otra página, le damos hacia atrás y aquí nos aparece por ejemplo una descarga mala que dice descargar YOS 77, etc. este no es el archivo, debe de decir Fersabala le damos en cancelar, vemos que ya regresamos a la página y vamos a darle nuevamente aquí donde dice comenzar descarga o en inglés Start Download los que ya saben esto pueden saltarse un poco el video e inició rápidamente la descarga, ahí ustedes lo pueden ver Xiaomi Gallery 3.5.1, 94 megas y descarga bastante rápido como ustedes lo han visto y ahora sí vamos a instalarlo le damos tap en instalar y como ustedes ven aquí me aparece que es una actualización no se preocupen chicos que este archivo es bastante seguro es de la última ROM que ha salido para MIUI 13 en una ROM china así que por ahí va a haber algo en inglés pero no creo que todo vamos a darle en actualizar está instalando solamente esperamos y espérense también un momentito que vamos a ver cómo es que se selecciona el texto y de qué tipo de imágenes muy bien como ustedes ven aquí la aplicación nos menciona que es una aplicación segura y ya se instaló voy a darle aquí en abrir y me acaba de abrir por aquí esta foto que he hecho hace unos segundos y vamos a ver lo siguiente chicos que ahora cuando yo selecciono por ejemplo los números ahí estoy haciendo tap sobre empieza a detectarlo como ustedes pueden ver empezó a detectarlo rápidamente voy a acercar un poco y ahora sí voy a hacer la selección y allí está lo ha seleccionado junto con las letras allí lo está seleccionando solamente al número quizás se suba un poco más el brillo se pueda notar allí está ustedes lo pueden ver se puede seleccionar con facilidad dentro de cualquier foto le doy tap en copiar voy a abrir una aplicación de texto y aquí está ustedes pueden ver que se puede pegar con facilidad voy aquí nuevamente voy a tratar de copiar el texto de la parte superior solamente selecciono copio ahora sí voy a mi aplicación de texto le pego y ya está ustedes pueden ver que se está pegando con total facilidad ahora por ejemplo voy a seleccionar esta parte de aquí de la parte de arriba del texto le voy a dar tap en copiar voy a mi aplicación de texto aquí está voy a darle un enter y aquí ya me aparece como opción para pegar ahí ustedes pueden ver solamente voy a dar tap aquí y como ustedes pueden ver ya ha pegado está funcionando bastante bien chicos está funcionando bastante bien y no sólo con fotos que tengo guardado en la galería sino con fotos que incluso voy a hacer en este momento voy a acercar por ejemplo aquí dice Xiaomi 12T Pro ustedes lo pueden ver hago la fotografía voy aquí a la galería y como pueden ver aquí está la fotografía puedo seleccionarlo con facilidad allí estoy seleccionando voy a bajar un poco más el brillo creo que allí está bien ya está seleccionado ahora sí voy a darle tap en copiar vamos a la aplicación de texto y ya me aparece la opción para pegar allí está incluso si es que no me apareciera la opción puedo mantenerlo presionado voy a la opción donde dice pegar y ya está con total facilidad no hay ningún problema e incluso si yo hago una captura de pantalla allí está ahora voy a ir a la galería aquí estoy en la captura de pantalla y también se puede seleccionar el texto desde aquí le doy tap en copiar voy a mi aplicación de editor de texto y ya puedo pegarlo entonces puedo hacer las copias del texto desde la galería la foto que acabo de hacer desde una captura de pantalla desde donde sea ya puedo tener esta opción completamente funcional en nuestra aplicación de galería sin embargo chicos hay algunos peros que es bueno resaltar este dispositivo el Xiaomi 12T Pro lleva el último procesador del mercado a la fecha Snapdragon 8 más generación 1 y en este dispositivo está funcionando muy bien sin embargo lo he puesto a prueba en el Xiaomi 11T y no está funcionando no me aparece esa opción para seleccionar el texto también he hecho la prueba en el Redmi Note 11 Pro versión 4G de la gama media y tampoco está funcionando así que de momento solamente está funcionando en dispositivos de la gama alta o con procesador de la gama alta no he hecho la prueba en el Xiaomi 11T Pro no tengo ese dispositivo pero por allí ustedes pueden probar esta actualización y dejarme en los comentarios en qué teléfono si está funcionando yo he hecho la prueba en estos dos Redmi Note 11 Pro 4G y Xiaomi 11T y no está funcionando sin embargo no les va a traer ningún problema a su aplicación de galería y si les gustó este video no olviden darle manito arriba suscríbete a un noticito de aquí de abajo o por aquí al costado el próximo video va a estar buenísimo y si no estás suscrito te lo perderás activa la campanita y YouTube te avisará cada vez que suba un video nos vemos en la próxima yo soy Fersa Vala bye bye